Bueno, estamos con Bernardo Estamatea, así que hoy hablamos de Me da miedo hablar con la gente. ¿Cómo estás Bernardo? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, sí. Cuidado porque acá te sorprenden trabajando. Manuel, ¿cómo le gustan las películas de humor, eh? Sí. ¿Cuál va a ser el verbo, Manuel, el dictador? La del dictador me encantó porque está relacionado, lo de los tres chiflados con el dictador. Cuando Moog una vez quiso ser de dictador, que se parecía mucho al del Bigote Ecuador, le preguntó, ¿y qué es un dictador? Y le respondieron los políticos que era un dictador. Una persona que da, viste muy bien, da grandes discursos, está acompañado de bellas mujeres, usa buenos autos, promete mucho, no da nada y lo toma todo. Eso es un dictador. ¿Te gustó? Impresionante. Fue callado, ¿verdad? Sin palabras. Y así terminamos este espacio y continuamos con más noticias. Que no te sorprendan. Ah, no. Escuchame, hay gente que tiene miedo de hablar con otra gente, pero eso es que porque son tímidos. Manuel no. Ya hemos visto que... Mira, porque soy tímido, hablo lo que hablo. Hoy está, hoy va a celebrar el Día del Amigo con derecho a arroz, Emanuel. Con derecho a arroz. Tremendo, ya estoy parando. Y he hecho una cosa. Decís que pusieron a Federico acá al lado mío y lo voy conteniendo. No, está contando. ¿Viste que dice qué pasa acá? Lo contiene a la suegra, Federico. ¿Qué pasa con el programa? La suegra le mandó mensajito. En penitencia. Le mandó mensajito. Por algo ajeno. Lo controla vía mensaje de texto de la suegra. Bueno, ¿por qué hay gente que tiene miedo de hablar con la gente, Bernardo? Bueno, efectivamente. Hay gente que dentro de las fobias, de los distintos miedos que existen, está en el ranking el miedo o la fobia social. Que tenemos que distinguirla de la introversión, de la timidez. Todos somos tímidos. La palabra tímido quiere decir asustarse fácilmente. Y todos tenemos un grado de timidez que no es inhabilitante. Es decir, que podemos sentirnos un poquito más reservados en alguna situación. Pero a pesar de sentirnos tímidos, le damos para adelante. La introversión es otro elemento que tenemos que distinguir. Otra característica. Porque el introvertido muchas veces lo malinterpreta. Dices, ¿qué te pasa? Que no hablas, que no compartís. O te dicen que sos antipático o antipático. O que sos tímido y el introvertido no lo es. Disfruta de su mundo interno. No tiene angustia. Ahora, la fobia social es la sensación persistente, el miedo persistente a ser evaluado, criticado, humillado por los demás. Y muchísima gente que no se escribe, dice, tengo un enorme bloqueo, por ejemplo, a dar exámenes. Ay, eso es el examen oral, delante de todo. Exacto. Y acá anoté, vamos a ver, no creo que ninguno tengamos fobia social, pero puede ser. Hablar en público, por ejemplo. No. Ay, tengo miedo, tengo miedo. No, no, hablar en público, no. Hay gente que le tiene una gran dificultad hablar en público. Una cita amorosa. Si es a ciegas. Más todavía. Comer delante de otras personas, también. Si es la primera cita, sí. Tocar un instrumento. No, yo toco a vesícula. Ok. Yo toco a vesícula. Bueno. Estudiar en grupo. Tampoco. Sí, no puedo. Bien. Dar un examen, ya lo dijimos. Ir a fiestas. Fíjate las distintas maneras. Caminar por la calle. Hablar por teléfono. Cosas que uno dice, ah, pero no puede haber gente. Sí, efectivamente, y la persona sufre muchísimo porque tiene esta sensación de ser criticada o criticado, humillado, etcétera. Ahora, ¿qué hace cuando una persona tiene esta inhibición de poder expresarse en grupo? Se auto-observa. Empieza a mirarse. A ver si me equivoco, a ver si lo digo, si no lo digo, me están mirando. Y esa sensación de auto-observación lo lleva a una persona a tener una hipervigilancia. Y esta hipervigilancia justamente a que se cumpla el gran miedo, que es equivocarse. ¿Podemos ayudar a esa persona y de qué manera? Podemos ayudar. ¿Cómo? Primero, respetando el miedo o la fobia que tiene la persona. No minimizándola. Bueno, no es nada, dale, mandate, arriesgate. Especialmente la gente que o es extrovertida o no tiene este tipo de dificultad, le dice, son mañas que vos tenés. Y no son ningún tipo de mañas. La persona literalmente tiene una fobia y sufre muchísimo. ¿Qué pasa cuando uno se auto-observa? Dijimos que todo se magnifica. Cuando vos te auto-observás tu respiración o los procesos corporales, etcétera, uno siente como que cobran una nueva dimensión. Entonces, no mirarse tanto es uno de los elementos. ¿Cómo sacarnos el guardapolvo y dejar de darle examen a los demás? Claro. Dejar de ir superando poco a poco el gran miedo del error. Es decir, hay vida después del error. Y acá tenemos varios ejemplos. Yo soy un sobreviviente. Seguimos vivos. Seguimos vivos. Seguimos vivos a pesar de todo. Claro, porque cuando uno incorpora el error como... Y se divierte un poquito más, reírnos un poquito más de los errores. Eso es bueno. Hay que reírse de los errores. Hay que reírse de los otros. Exactamente. No catastrofizar. No sé si existe la palabra... Depende de qué error, ¿no? Terribilizar. No, cuando uno se equivoca, sufre, obviamente. Si te tropezaste, caíste en la calle, dices, qué tonto, qué... Pero después uno mira para atrás y ve que no es tan terrible. Igual la pasa mal en el momento. Uno la pasa mal. Una vez desfilé en el colegio. En el medio de la pasarela, pum, me fui al piso. Qué tremendo. La pasé muy mal. Feo, ¿no? Claro, y además ahí no podés avisar. Miren que me voy a caer, no pasa nada. Pero fíjate que ahora se lo estás contando por televisión a varios millones de personas. Pero ahora ya está. Era chica, 18 años. Se veía ahora. Casi me mato, además. Que la vida de la pasarela. ¿Punto de limpieza? No, 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 casi me mato. Por eso, claro, sacarle el pensamiento catastrófico al error, al fracaso y darle un poco más el toque de humor. Y saber que hay vida después de la crítica. Ya lo hemos dicho en varias oportunidades. Nadie es un billete de 100 dólares. Fíjate el ejemplo que estoy dando, ¿no? Para que le caigamos bien a todo el mundo. Vamos a tener gente que nos va a querer, gente que no nos va a querer. Y a veces seleccionar un poquito cuáles son las miradas que nos interesan. No podemos caerle bien a todo el mundo. Y cuando uno queda atado a la mirada de todo el mundo, sufre muchísimo. Una sola preguntita y ya nos vamos a la pausa y después seguimos con Bernardo y sus consultas. Andrea Silvana Castro nos escribe. Mi mamá tiene un buen humor, pero cuando le toca hablar con otra persona, le da miedo hablar. Claro, bueno, justamente por eso, ¿no? El miedo al equivocarse, el miedo a la crítica. Entonces, un ejercicio sencillo que podemos hacer, concentrarnos en el otro. Cuando estamos hablando con alguien, porque ¿qué pasa cuando tenemos un grado exacerbado de timidez? Nos auto observamos. Sacar la mirada de nosotros, girar el radar hacia afuera y decir, me voy a proponer conocer más a la persona. Voy a ser como un poquito investigador privado del otro. Le voy a preguntar cómo, cuándo, qué, dónde, por qué. Y poner el foco en el otro hace que la ansiedad interna disminuya y uno pueda fluir un poquito más. Y cuando nos sintamos inseguros, elevar un poco el tono de voz. Proponernos, claro. Porque cuando uno se escucha un poco más fuerte en un tono elevado, eso también repercute dando una pequeña dosis de seguridad. Bueno, uno de los mensajes. Primero, Fernando Heredia nos pregunta a partir de qué semana vas a estar en Revista Mía. ¿Ya estás? Ya estoy. Claro, si ayer la mostramos. Claro. Así que para Fernando Heredia de Rojas, Provincia de Buenos Aires, ya está Bernardo en la Revista Mía todas las semanas. El de Andrea Castro. Ah, ya lo habíamos leído. Mi mamá tiene buen humor, pero cuando le toca hablar con otra persona, le da miedo a hablar. ¿Esto se supera de alguna manera? ¿Hay ejercicios, Bernardo? Sí, claro, claro que se supera cuando es inhabilitante este miedo. Lo mejor es hacer terapia de tipo cognitivo-conductual. Que se trabaja de una manera específica con ejercicios y el pronóstico es muy, muy bueno. Un ejercicio que podemos darle a la gente para hacer. A ver. Actuar como si. ¿Qué quiere decir? Como si no tuviésemos el problema. Hacer un poquito una puesta en escena y actuar como si. Como si fuésemos desenvueltos. Entonces decir, bueno, estos cinco minutos me voy a poner el traje de actor o de actriz y voy a actuar como si. Porque las conductas generan repercusiones en el mundo interno. Bien. Es un ejercicio interesante para hacer. Nos pregunta Ángeles Velardo. Bueno, me sucede algo así. Yo soy correntina, pero vivo en Buenos Aires hace varios años y la tonada de correntina la sigo teniendo. Y a veces eso me detiene a la hora de querer expresarme verbalmente por temor a las críticas. Hasta me he sentido discriminada en varias oportunidades. Claro, porque, bueno, pero la tonada correntina es extraordinaria. ¿Qué pasa cuando ponemos al otro el maestro para que nos ponga el puntaje? Entonces ahí empezamos a rendir examen. Por eso no hay que rendir examen. Y algo importante para tener en cuenta, la gente no piensa tanto en nosotros como nosotros creemos. Dice John Maxwell, a los 18 años me preocupaba por lo que la gente pensaba de mí. A los 30 dejé de preocuparme por lo que la gente pensaba de mí. Y a los 50 me di cuenta que nunca nadie pensaba en mí. Es verdad eso, ¿eh? A veces pensamos... No hace tanto problema por lo que piensa el otro. Que nos están mirando, que estoy gorda, que estoy flaco, que me equivoqué. Y cada persona está en su mundo. Hacer una lista de fortalezas y debilidades. Viste que hay gente que vos le decís, bueno, a ver, nombrame tus fortalezas. Ah, no, no. Ahora, nombrame tus debilidades y te dicen 50 de un saque. Entonces, ser un poquito... Recuperar el balance y sentarnos y decir, bueno, estas son mis fortalezas y estas son mis debilidades. Y saber que no hay nada mejor que estar con gente que se equivoca, con gente que es falible, con gente que puede reírse de los errores y no con gente perfecta que se creen que son la última gaseosa del desierto. Me encanta, gracias, Bernardo. Me gusta esa frase, ¿no? Me encanta esa frase. No sos la última gaseosa del desierto. No sos la otra. No sos la otra. No sos la otra.